Música Lo que me vayan a dar, que me lo den en vida No vaya a esperar, después de mi partida Yo no quiero que me pasen lo que le pasó a mí Al maestro de las flores, voy con eso a Rafael Por eso, lo que me vayan a dar, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Música 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 se va rollando acta ¿Cómo se mueve? Con su baile Adelabanchá Ella va a ir a estar Todas las cosas ya se ha Adelabanchá Esta noche te lo juro yo Me la consenté Adelabanchá Que el padre Se va enrollando Adelabanchá Pero como tú llegas Esta noche ya te voy a estar Adelabanchá Aquí su policía No va a ser odio otra vez Adelabanchá Que la gente te la dos Y de la dos Adelabanchá Que la gente te la dos Adelabanchá Y de la dos Adelabanchá Adelabanchá Y de la dos Adelabanchá ihmé Adelabanchá a 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 Se va rodiendo a la venta Se va rodiendo a la venta Ya se va Dale, dale, dale Pampam, pa-la-la Pampam, pa-la-la Pampam, pa-la-la Pampam, pa-la Se va Dere con los higas, ladies and gentlemen Give it up, give it up to the dancers as well ¡Gracias!